Hemos pasado las diez y media, diez y treinta y cuatro, casi diez y treinta y cinco, y aquí llega el periodismo a la manera de Fernando Borroni. La mentira cansa, el endaño sistemático cansa, la necedad cansa, ahora la hipocresía irrita. La hipocresía nos pone en un nivel emocional distinto, por lo menos a quien les habla. Se hace insoportable hoy en este presente ver a la televisión, mayoría de los canales, escuchar las radios, leer los diarios, y ver cómo son parte de un pensamiento único que busca demonizar a un hombre, en este caso a Putin, demonizar a Rusia, recortando páginas de la historia e instalar el enemigo. Pocas voces se levantan ante estos relatos que sólo esconden intereses mezquinos, estos relatos que silencian por intereses, pero que también silencian porque te dicen, bueno, decir otra cosa es políticamente incorrecto, entonces mejor no digamos nada. Ahora, la hipocresía sólo se la puede combatir llamando las cosas por su nombre. Ver ayer a los estafadores, saqueadores del patrimonio nacional, verlos ayer a los responsables del hambre en la Argentina, de los responsables de la desigualdad y de la marginalidad estructurada durante sus cuatro años de gobierno, ver a los responsables de las cárceles injustas, arbitrarias, que se levantan ofendidos en nombre de su honor, y hablo de los diputados y el gobierno del PRO y de Mauricio Macri, es francamente insoportable. Se levantan ofendidos en un honor que no sé si alguna vez tuvieron, y si lo tuvieron que se den por enterado que lo perdieron hace rato. Armaron el escape, se fugaron los que fugaron. Son los mismos que armaron la estafa al fondo. Son los mismos que armaron las cárceles, las causas para las cárceles. Los macarras de la moral. Si no fueran tan terribles nos darían risa, y si no fueran tan daninos nos darían lástima. Canta Serrat. Con las banderitas de Ucrania, desvergonzados. Si les preguntamos, miren con la mitad me alcanza, a la mitad de los diputados y diputadas que estaban con la banderita de Ucrania, allí en su banca, ¿qué saben de Ucrania? No saben qué responder. De hecho, seguramente no tenían idea hace 48 horas quién era Ucrania. ¿Qué pasaba en Ucrania? Nos pasó a muchos. Imagínense a este nivel de dirigencia. Pero claro, es rápido. Ellos van y leen el cable de la embajada, que es Infobae, y repiten todo lo que está ahí. No importa, no hay más. Ayer, la hipocresía quedó en una foto en el Congreso. Ahora, esa hipocresía que mostró el PRO, es la hipocresía que también está viviendo un sector de la política y de los medios de comunicación en el mundo en relación a lo que pasa con Ucrania. Ya es insoportable, ¿eh? Y quiero decirlo ahí a vos, porque es real. Salvo Víctor Hugo Morales y cuatro o cinco periodistas, hombres o mujeres más en la Argentina, nadie habla del trasfondo de esta guerra, ¿eh? Todos se compraron el discursito. Es insoportable, ¿eh? Porque hay vidas en el medio. Porque hay historia. Levanten las banderas de la paz. No nieguen el nazismo en Ucrania. Eso no justifica las bombas. Pero no nieguen el nazismo en Ucrania. No neguemos que los Estados Unidos no les importa nada a Ucrania. Solo resiste para mantener su hegemonía. La vergüenza de ver a la Unión Europea aplaudiendo a Ucrania, pidiendo por los refugiados, cuando perdón. Bueno, no les ha importado nada a los refugiados del mundo. Nada. Hay que rogarles de rodillas que dejen entrar a los que huyen de la guerra. Defiendan la paz y bajen las banderitas. Que el mundo se levante por Palestina, a ver. Masacrada hace años. Que el mundo se levante, como ayer nos decía Sergio Altieri, ante el bombardeo de hace 48 horas que Arabia Saudita ejecutó sobre Yemen. Que el mundo se levante con las banderas de Damasco, con su simbología, por el bombardeo que hace 48 horas llevó adelante Israel. Que el mundo se levante, con las banderas de Somalía, por el bombardeo sistemático que lleva a los Estados Unidos hace años. Hipócritas, dirigentes políticos, medios de comunicación, periodistas, trabajadores, que repiten discursos, es insoportable. Es insoportable. Y es muy difícil poder comunicar en estos tiempos. Porque ya enseguida te ponen de un lado o del otro. Que pongan del lado que quieran. Ahora, qué bueno que es estar enfrente de estos. El lado de enfrente de los que ayer se levantaron o de los medios que repiten un discurso del cual no estaban ni enterados hace 48 horas, es divino estar enfrente. La columna de Fernando Borroni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!